Tú tienes más ganas que yo y yo que soy enfermo, soy enfermo En la cama no duermo, no conviene verla Se echó tu cielo en la p***, puso a hueleles a mi a**, pone bella y bebelo Cogerle lo más que hacemos, bajamos el estrés, ponernos y sin querernos Por eso nunca nos pegamos los cuernos, siempre buscamos un lugar para vernos en la p*** Tiene una línea, a veces la celo, a veces la pienso, no se lo digo porque piensa que miento Ella lo que tiene es cero sentimientos, la agarro por la p***, toco la tienda volando en el aire como el viento En el carro, a tren, en el asiento, le gusta Amalia Antti, yo soy traqueto, me enrola los c***, como suelvedo Tú tienes más ganas que yo y yo que soy enfermo, soy enfermo En la cama no duermo, no conviene verla Tú me gustas, yo como si nada, te me declaro, te creces mañana, perdón, no digas que tú ganas Ella no quiere un rookie, ni siendo Rihanna, el cuarto vuelo a ser su madre Cuando no c***, la convierte en Hulk Cuando no le dé el sol, la number one siempre la pongo en Ford Tiene una mica, que siempre a la mierda de ella, sé que a la que tú no está entera Siente la envidia, esa nojera, no la descarto, le di una cartera No me pinche a la c***, yo tengo una guantera, esta m*** yo sé la gotera Un p***, no que rico es adiós, yo he visto Nike, ya he visto Dior C***, bebiendo licor, un par de c***, diablo que picor Un par de poses nuevas conmigo aprendió, bajaron los pelos cuando se volteó Conmigo se va nadie nunca nos vio, yo dándole c***, se rindió Quiero un maleante que la lleve pa' Dubai Quiero una corta, una nueve, una 45 Me vio los ojos, ella sabe que estoy rulay No la sigo y me da like Tú tienes más ganas que yo, yo que soy enfermo Soy enfermo En la cama no duermo Un p***, no, no conviene ver, no Son calles, pero están en la acera Te paso el camión por encima, yo que tú no en la afuera Más pasto y más hojas que la primavera Separo tiempo pa' ella en el itinerario Meternos en casa, meternos No sale como Didi con el diario Encerrada, cadena perpetua, le martillé La maquillé, se la quité a los pay, yo le emancipé Lleguen pa' el cosiao, me anticipé Yo canto a capella, no me equipe No quiero ganar, participé Au, mighty Yo, simbe Durande Coach